Amor de pensamiento Autor y poeta Maika Calmas, sensaciones Bonitas, ven en a mí Tu recuerdo está presente Y te lo hago llegar hasta ti Sé que piensas en mí Mi adentro con mi pensamiento Y llego hasta lo más profundo de ti Tu sentimiento Tu corazón Lo quiero yo recibir Decirte tantas cosas Que te hagan feliz Borrarte ese pasado Yo lo quiero conseguir Ayúdame Y serás feliz Tengo mi vida Y te la quiero entregar a ti Solo tú Para mí existe Tu persona No se va de mí La luna De la quisiera yo coger Y entrar los dos Y entrar los dos Muy dentro de ella Y encontrar la paz Y cuánto amor Y cuánto amor hay en mí Acariciarte tus sentidos Besarte suavemente Y decirte al oído No temas Que la felicidad Que la felicidad Que la felicidad ha llegado para ti Que te amo con locura Y que mi persona Quiero que te pertenezca Que te pertenezca Adiós 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 Adiós